Hubo un choque y fuga con... ¡Suave! 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 ¿Puedo poner la música? ¡No! 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 ¡Es que él también tiene que ser! Jefferson Farfán y Yahaira tuvieron un reciente choque y fuga. Paolo Guerrero puso en aprietos a Jefferson Farfán al poner la canción Herida de Yahaira Plasencia durante una reciente entrevista para el podcast Enfocados. Jefferson Farfán y Roberto Guizazola entrevistaron a Paolo Guerrero en Río de Janeiro y durante la conversación, la foquita no esperó que el depredador lo ponga en aprietos, al preguntar sutilmente si es que han tenido un reencuentro con Yahaira Plasencia. La cosa se puso más picante cuando le pusieron la música de la patrona. ¿Dónde están esas mujeres? Que nos ha tocado un mal hombre en algún momento. Que levanten las manos sin miedo, sin pena, porque al final lo superamos, mujeres. Así que vamos a cantarle a esos hombres que nos dejaron heridas. Y suena así. Si les sube, cántanle conmigo. ¡En el salto! ¡Colachi! Mientras conversaban en el podcast enfocado sobre cómo les iba en el amor, Jefferson Farfán dejó en claro que él se encuentra sin pareja en la actualidad. Tranquilo, soltero, disfrutando más que ustedes, mucho más que ustedes, sentenció. Sin embargo, jamás esperó que Paolo Guerrero dejara entrever un posible encuentro con Yahaira Plasencia. Hubo un choque y fuga con. ¿Puedo poner la música? Le dijo Paolo Guerrero a Jefferson Farfán, generando que Roberto Guizasola generara tremendo escándalo y ametiera su cúchara. Fue entonces cuando este último añadió, nosotros tenemos una patrona. Estamos hablando en clave, tú entiendes. Tras ello, Paolo Guerrero hizo sonar el tema, herida, de Yahaira Plasencia, a lo que Roberto Guizasola dejó entrever que Jefferson Farfán al parecer aún extrañaría a Yahaira Plasencia. Se va a poner a llorar. No le hagas eso a mi gato, dijo, mientras el depredador volvió a preguntar, ¿hay vuelta? Finalmente, la foquita lo descartó respondiendo, no. Estoy soltero, hermano. ¿Sabes quién terminó herida, no? Hija, disfrutándola, la última. ¿Tú cómo estás en el amor? Yo tranquilo, soltero. ¿Sí? ¿Estás disfrutando bastante? Disfrutando, más que ustedes. ¿Ah, sí? Sí, más que ustedes. Ah. Mucho más que ustedes. Y yo se los he dicho en el primer programa que tuvimos que. Hubo un choque y fuga con. ¡Suave! 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 ¿Puedo poner la música? ¡No, no, no! ¡No! Es que él también tiene que entender, hermano. Que ya nosotros, nosotros, que ya estamos comprometidos, tenemos una patrona, pe. ¿Sí? ¡Sí! Nosotros tenemos una patrona, pe. Ah, sí. ¿Tú entiendes? Estamos hablando en clave. ¡Ojo! ¿Estamos hablando? ¿Estás seguro? ¡Escúchame! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? O sea, sí, hermano. ¿Tú tienes una patrona o no? Yo tengo, claro. ¿Tú tienes patrona? Yo tengo patrona. Sí. ¿Y por qué no hay a mi casa? Yo tengo patrona. ¿Tú tienes patrona o no? Suave. ¡Oh, cómo, cómo! ¡Mateo! ¿Qué pasa? ¿Dónde eres? No, ¿qué tienes, oye? ¿Dónde están esas mujeres? ¡Oh, suave! ¡No, suave! Se ha ponido llorando. Se ha ponido llorando. ¡Arma! ¿Qué tienes, oye? Se ha ponido llorando. No lo canso ese, ¿no? No lo canso ese mi gato, güey. ¡Oh! ¡No, no, huevadas, hermano! ¡Hay vuelta, hay vuelta, dono! ¡Estás loco, horror! ¡Estás soltero! ¡Hales esas cosas, hermano! ¡Herida se llama la canción! ¿Herida? ¡Pelada! ¡Herida! ¿Sabes quién terminó Herida, no? ¡Se ha maleado! Terminó Herida. ¿Sabes quién terminó Herida, no? ¡Miren, ahora me despegan! ¿Yahaira Plasencia está embarazada? Cantante tuvo náuseas sobre el escenario y todo terminó mal. La influencer Yahaira Plasencia utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir en sus historias unos videos expresando los inesperados momentos que pasó en su reciente show. No obstante, la expareja de Jefferson Farfan aseguró que las náuseas y vómitos que sufrió se debería por falta de comida y cansancio. Amigos no saben lo que me pasó, acabo de terminar el show y llegué a mi casa. Estoy con un anís porque me sentí mal en la última canción. Este show ha sido muy corrido, no he tenido mucho descanso. No sé cómo mi cuerpo aguantó hasta el final en la cargada y ha sido por obra y gracias de Dios que no haya vomitado en el escenario, sobre la gente o a los músicos o bailarines, dijo la salsera peruana. Amigos, no saben lo que me pasó, no saben lo que me pasó. Bueno, acabo de terminar el show y he llegado a mi casa hace un rato. Hice con un anís porque me sentí mal en la última canción y le dije no. De hecho, este show ha sido como muy corrido. Las canciones no he tenido mucho descanso. Y en la mayoría de mis canciones yo bailo y canto, bailo y canto, bailo mucho descanso físico. Entonces en la última canción me sentí muy mal. Pero no sé cómo mi cuerpo, mi organismo ha aguantado hasta el final en la cargada que me hacen. Y le dije no. Y ha sido de verdad, por obra y gracias de Dios, que no haya vomitado en el escenario o a la gente o a los músicos, a los bailarines. Ni bien terminé y le dije no, yo quería... Espera, vamos a la siguiente historia. Bueno, como les contaba, terminó el show y yo lo único que quería hacer era ir al baño. Necesitaba ir a los servicios para poder vomitar. Entonces a la hora de bajar las escaleras para ir... Menos mal hay un camerino ahí donde están todos los artistas antes de descantar y ahí hay un bañito. Entonces dije no, necesito vomitar. Y hay un montón de gente en el camerino y decía que vergüenza. Man, que vergüenza. Pero ya tenía, o sea, yo de alguna u otra manera tenía que entrar y vomitar. Si no, no me voy a sentir bien porque está así. Así está, literal. Les juro, cuando bajé el escenario está así. No se veía que hacer. Entonces entré al camerino de Santos y no le vomitaba al chico en la cabeza porque, en fin. Y encima el chico me dijo, hola y ajito. Y yo, cerré la puerta y vomité horrible. Bueno, amigos, entonces entré al baño y empecé a vomitar. Empecé a vomitar así horrible, horrible. Yo me reí ahorita, pero en realidad me estaba muriendo y estaba sola. Entonces no sabía cómo hacer para llamar a mi equipo para que puedan venir y de verdad que me ayuden porque me sentía muy mal. Hasta que bueno, ya llegaron. Y ya me pasaron agüita y toda la cosa. Cuando terminé de vomitar, ¿no? Porque si estaba... ¡Ah! ¡Con agua y balas, hermano! ¡Hay vuelta, hay vuelta! ¡Está loco, bro! ¡Estoy soltero! ¡Habales esas cosas, hermano! ¡Herida se llama la canción! ¿Herida? ¡Pelada! ¡Herida! ¿Sabes quién terminó herida, no? ¡Ahora se llama la canción! ¡Ahora se llama la canción! ¡Te terminó herida! ¿Sabes quién terminó herida, no? ¡Miren! ¡Ahora me se lo pide! Gracias por verte el Evidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!